¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy Joan de Santoro, espero que estén todos muy bien. Bienvenidos nuevamente a un nuevo video. En esta oportunidad quiero hablar con todos ustedes sobre esos champús que podemos encontrar fácil y muy económicamente en los supermercados o en las farmacias. Ustedes saben chicos que hace poco hice un video sobre las 5 razones principales del por qué se nos está cayendo el cabello. Y pues bueno, en este video les estaba hablando sobre una marca muy popular de champú que yo estaba utilizando, que me estaba haciendo caer el cabello y me lo estaba resecando, y también me estaba dando muchísima caspa. Así que muchísimos de ustedes me estuvieron diciendo, Andy, ¿por qué no haces un video donde nos hables sobre los mejores champús que podemos encontrar en los supermercados y también los peores? Ustedes saben chicos que cuando vamos al supermercado a comprar los abarrotes y cosas que necesitamos para nuestras despensas, también aprovechamos para comprar champú, acondicionador y bueno, cositas que necesitamos en el baño para el día a día. Y tenemos una opción gigantesca de dónde escoger, muchísimos champús, muchísimos acondicionadores y no sabemos cuáles son los mejores. Aquí les voy a presentar los mejores productos desde mi experiencia que yo he utilizado y que en verdad recomiendo. ¡Vamos a ello! Antes de que tenemos el material, los invito a todos ustedes para que me sigan en Instagram. Por allá los estoy esperando con fotos muy bien elaboradas y a través de los mensajes directos me pueden preguntar todo lo que quieran con respecto a los videos. Los espero a todos en Instagram. Ahora sí chicos, entrando en materia sobre esos mejores champús y peores champús que podemos encontrar en los supermercados y en las farmacias de manera muy fácil y económica, quiero decirles a todos ustedes que ninguna de las marcas que voy a mostrar a continuación me contactó, me está pagando o me está patrocinando por hablar de ellos. Para nada, ustedes saben chicos que mi canal es completamente transparente y los productos que les voy a mostrar a continuación los he probado desde mi experiencia y he pagado por ellos con mi propio dinero. En la posición número 5 de esos champús sensacionales que podemos encontrar en los supermercados de manera muy sencilla en toda Latinoamérica, es uno que lo firma la marca Johnson & Johnson. Yo creo que ya todos lo conocemos, especialmente por sus comerciales para champús especializados para bebé. Y pues bueno, ellos en estos momentos están manejando un champú que se llama Johnson & Johnson Fuerza y Vitamina. Creo que así se llama, por aquí les voy a dejar una imagen de ese champú. A mí me encantó porque bueno, deja el cabello súper, súper suave, no genera caspa y bueno, solamente necesitas muy poquita cantidad para generar espuma. Ustedes saben chicos que uno cuando genera buena espuma en el baño para lavarse el cabello, pues bueno, uno tiene esa sensación de tener muchísimo más producto y que alcanza más para cubrir todo el cabello. Y pues bueno, este champú en verdad que hace espuma. Les recomiendo muchísimo Johnson & Johnson Fuerza y Vitamina. En la posición número 4 está un champú que lo hace un laboratorio sensacional que también conocemos muchísimo en Latinoamérica que se llama Swark Obsoleta y tienen una línea de champús sensacional que se llama Beology. A mí me encantó, no solamente por la presentación de la botella que es bastante elegante, sino también porque tiene unos componentes esenciales muy, muy importantes. Tiene esencias marinas y tiene esencias herbales. Y pues bueno, ya sabemos que este tipo de combinaciones hacen productos muy, muy buenos para el cabello. No da caspa, solamente se necesita muy poquita cantidad para cubrir todo el cabello y lavarlo bien. Da muchísimo brillo y lo que más me gusta es que deja el cabello muy, muy manejable. Especialmente para nosotros que tenemos el cabello súper, súper grueso y que bueno, se queda quieto y no se mueve ni siquiera con el viento o con una tormenta. Les recomiendo Beology de Swark Obsoleta. En la posición número 3 de esos champús que podemos encontrar muy fácil en los supermercados y que me encantan, está un laboratorio que se llama Organics y el champú que ellos manejan puntualmente se llama Aceite de Cocuy. Si no estoy mal, Aceite de Cocuy. Ya voy a poner una imagen. Me encanta ese champú, chicos, porque como su nombre lo dice, tiene Aceite de Cocuy, que es un ingrediente muy, muy popular en Hawái. Y pues bueno, se utiliza en este tipo de productos como los champús porque deja el cabello muy, muy brillante. Esa es su propiedad principal, dejar el cabello súper brillante. Y otra de las cosas que más me gusta de este champú es que lo encapsula, por así decirlo. Deja de alguna forma como un casco sobre nuestro cabello que evita la humedad. Y ustedes saben, chicos, que la humedad es el peor enemigo del cabello. En la posición número 2 está un champú que me encanta que se llama Natura Homem de los laboratorios Natura Brasil. Ya todos conocemos Natura y ellos no venden a través de supermercados ni farmacias. Pero si pueden conseguir este producto a través de su asesora favorita, por favor, ánganlo. Porque es uno de los mejores champús anti caspa que hay en el mercado. Esa es su propiedad principal, champú anti caspa. Estos son chicos que yo desde hace muchísimo tiempo sufro de este mal. Y pues bueno, este champú es uno de los pocos que evitan la producción de caspa en mi cabello. Quitan toda la grasa, la suciedad en el cuero cabelludo. Y pues bueno, deja mi cabello bastante brillante y saludable. Se llama Natura Homem de Natura. Y en la posición número 1, un champú anti caída. Que es otro de los temas más populares aquí en mi canal. Andy, cómo evitar la caída del cabello. Tenemos caspa y la caída del cabello. Pues bueno, este champú se llama Sescabel y lo firman los laboratorios Sesderma. Que es un laboratorio al que le tengo yo muchísima confianza. Es un champú especializado para cabellos frágiles y muy, muy débiles. Tanto de hombres como para mujeres. Tiene un extracto sensacional que se llama extracto de sabal. Es una planta milagrosa, milenaria, muy parecida a la penca sábila. Y pues bueno, que hace maravillas en nuestro cabello. Y otras cositas que tiene también para la alimentación y para los órganos. Pero muy especialmente para el cabello. Les quiero recomendar muy puntualmente Sescabel de Sesderma. Quiero hacer un pequeño paréntesis sobre Sescabel de Sesderma. Este último champú del que les he estado hablando. Este champú no es tan fácil de encontrar en los supermercados. Sino más bien en farmacias y en centros especializados para la piel y para el cabello. Como Medipiel. Ustedes son chicos que me encanta la marca Medipiel. Y todos sus almacenes porque encuentro de todo. Si pueden encontrar Sescabel de Sesderma. Por favor cómprenlo porque en verdad es un champú sensacional para cabellos frágiles y débiles. Propensos a la caída. Y finalmente para complementar este video. Les quiero hablar muy rápidamente sobre esos champús que podemos encontrar en los supermercados y en las farmacias. Que yo no recomiendo. Porque tuve la oportunidad de utilizarlo por unas dos o tres semanas. Y pues bueno, no tuve para nada buenos resultados. Y bueno, afectaron mi cuero cabelludo y mi cabello. Estos son. El primer champú que yo no recomiendo se llama Fructis de Garnier. Yo creo que ya todos conocemos Garnier. Tiene muchas referencias de champús y acondicionadores y tratamientos para el cabello. Pero puntualmente Fructis de Garnier me dio caspa. Ustedes saben chicos que yo sufro de caspa pero me dio muchísima más caspa. Me reseco el cabello y la caspa era muy visible en la zona de las sienes y pues bueno, en la línea del cabello. Que por cierto, creo que tengo un poco de caspa en estos momentos, no sé por qué. Se llama Fructis de Garnier y no lo recomiendo. El segundo champú que yo no recomiendo fue el que mencioné en mi video sobre las cinco razones del por qué se nos está cayendo el cabello. Por aquí les voy a dejar este video porque es muy importante que lo vean. Por qué se nos está cayendo el cabello. Estas son las razones. En este video estaba hablando sobre el champú de la marca Dove. Ustedes saben chicos que a mí me encanta Dove, especialmente los jabones en barra porque hace efectos sensacionales en mi piel. Pero con respecto a champús y acondicionadores, es verdad que pierden el año los jabones. No, los jabones no. Los champús de Dove son un desastre. En la posición número tres, un champú de la marca 3M. Yo creo que ya todos ustedes conocen esa marca porque es muy popular, sobre todo en productos de supermercado. No recuerdo puntualmente cuál fue la referencia de champú 3M, pero sí recuerdo que este champú lo estuve utilizando por dos o tres semanas y me dejó el cabello completamente seco. Esa es una de sus contrariedades, que deja el cabello muy seco y produce muchísimo frizz. En caso de que tengas el cabello seco, abundante y propenso al frizz, con seguridad este champú va a acentuar muchísimo más estos males en nuestro cabello. No recomiendo para nada los champús de 3M. Y la posición número cuatro, también un champú especializado para nosotros los hombres, que se llama Clear Men. Ustedes no se imaginarán chicos, todos los champús que busco en los supermercados para combatir la caspa. Pues bueno, hace poco caí en la tentación de comprar Clear Men porque era anti caspa para hombre. Y pues bueno, me dejó el cabello completamente seco, me dejó el cabello con frizz. Recuerdo que para entonces ya me había hecho el tratamiento de la queratina para alisarlo. Y sentía que con este champú, pues bueno, la queratina se estaba cayendo y el cabello se me estaba nuevamente encrespando o ondulando o poniendo chino. Y pues bueno, todos saben que la queratina es bastante costosa como para destruirla con este tipo de champús. Entonces, no recomiendo Clear Men. Ok chicos, hasta aquí esta pequeña guía sobre champús que podemos encontrar en los supermercados o en las farmacias que son los mejores y los peores. Como les cuento chicos, es desde mi experiencia, los que yo he utilizado y pues bueno, no es un tiempo despreciable porque los he estado utilizando por dos o tres semanas. Ya saben chicos, tengan este video a consideración. Consideración, la próxima vez que vayan de compras. Como ya está diciendo chicos, tengo una pregunta para todos ustedes. Y la pregunta de este biologo es, ¿cuál es el champú que estás utilizando en estos momentos? Sea cual sea, para la caída, anti caspa o para darte brillo, para controlar el volumen. Déjame la marca y el nombre aquí abajito en los comentarios. También chicos, no se les olvide seguirme en Instagram, por eso ya los estoy esperando con fotos muy bien elaboradas y dispuesto a responder todas sus dudas a través de mensajes directos. Así que chicos, los espero en Instagram. Muchísimas gracias queridos atornianos por ver este video y como siempre les digo, espero que el universo conspire a tu favor. Ahora sí chicos, entrando en materia sobre cómo eliminar los puntos negros de la nariz con mascarilla negra, tenemos que empezar por lo básico. Por favor calienta un poco de agua en una olla. A continuación vas a poner tu cara justamente en la salida de vapor y vas a dejar que te caiga bastante vapor en el rostro. Ustedes se estarán preguntando, pero Andy, ¿para qué es importante que me caiga vapor en el rostro? No sé si ustedes sabían chicos, pero el vapor abre nuestros poros y cuando nuestros poros están abiertos, pues bueno, todos esos puntitos negros y las espinillas salen muchísimo más fácil. Lo segundo que tenemos que hacer es frotar nuestra nariz con una toalla húmeda y un poco de agua.